¿Te imaginas ganar una estadía en un hotel de selva en las Cataratas del Iguazú? ¿Solo votando por la selva como maravilla natural de la Argentina? Dale me gusta al Face Votá Selva Misionera y compartí una captura de pantalla con el voto ya emitido. Etiquetando a tres amigas o amigos, tenés doble chance. Hay seis estadías para dos personas con media pensión y el primer premio en un majestuoso hotel frente a las Cataratas. Hasta el 6 de abril podés participar. Concurso Votá Selva Misionera, maravilla natural de la Argentina. Tenés que ingresar a 7mar.com.ar o envía un SMS al 1515 con la palabra Selva, cuyo voto también podés capturar y compartir. Sumate y ganá con la Selva Misionera. Sentí, viví, hace que volvamos a ser maravilla. Por más turismo, más empleo. Votá Selva Misionera.